estoy trabajando en los diseños de personaje para un proyecto y quería mostraros un poquito el proceso de esta creación siempre hay que dar esa personalidad a los personajes hay que mostrar siempre en esa ficha de personajes un poquito pues de todo tanto las vestimentas como diferentes expresiones que podemos tener sobre estos personajes aquí podéis ver un poco cómo quedaría esta ficha a lápiz